Lo que me indigna la pobreza es cuánta gente es capaz de ignorarla. Me molesta que esta sea una realidad en la que vive el 30% del país y que sin embargo la sociedad está más que dispuesta a pretender que no sucede, a pretender que los asentamientos no existen y a pretender que Lima se limita a las áreas recorridas metropolitanas y que no hay más que eso. Creo que es valioso ser voluntario porque es reconocer que uno no tiene que ser un político, un adulto para cambiar la realidad, solo tiene que tener voluntad y tiene que tener las ganas de luchar contra lo que en verdad le indigne y con lo que no está de acuerdo. En un poco más de 15 años, Un Techo para mi país has gone from being a small NGO in Chile to existing in over 19 Latin American countries. One of Techo's main goals is to build emergency homes in impoverished areas as a way to create a relationship with those communities. In 2011, our school, Colegio FDR, created its own club that would raise money and build homes within Techo para mi país. We call ourselves Techo Club. Since we began, we have gone from having 50 members in our club to over 200. In just two years, we've also raised over $100,000 and built 60 homes. We're here at Gin to encourage other schools to start their own clubs. Since Techo has impacted our community and changed our perspective on poverty, we hope other schools will join us in our fight against injustice. in this lanz loved ones. have last not gotten big there pools a few I I Gracias por ver el video.